Siguiendo las instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales continúa con la reforestación en las áreas comunes, parques y centros educativos de Acapulco. Ángel Almazán Juárez, Secretario del Medio Ambiente, informó que en el vivero Vicente Guerrero se tienen listos 182 mil árboles para entregar. En total tenemos estimado entregar durante esta época de lluvias alrededor de 300 mil plantas de diferentes especies, tanto de clima tropical como de clima templado frío. Se tienen árboles para plantar de roble rosa, palo de brasil, huaje, huamúchil, parota, tepehuaje, mangos, limones, naranjos, limas, aguacates, entre otras especies. En total tenemos como unas 22 especies para entregar en el transcurso de este mes y el que viene, porque nosotros estábamos esperando que se regularizaran las lluvias para poder hacer entrega de la planta, porque si nos arriesgábamos a entregarla antes, se corría el riesgo de que se pudieran secar por no tener la humedad en el suelo suficiente. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.